Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista Y recibimos en el stand de Radio Fórmula del Grupo Presente Multimedios en Expo Canasintra 2014 a Ignacio Ramón de Ofilinia, es una empresa 100% tabasqueña, ya bueno en el nombre explican todo tienen 40 años de presencia en el mercado y pues ustedes han amueblado muchísimas oficinas y escuelas también en el stand de Tabasco, bienvenido. Gracias, muy amable, pues bueno, que le puedo decir Ofilinia es una empresa tabasqueña, ya contamos con 40 años de experiencia en mercado y pues nos especializamos en lo que es amueblado de oficina y home office también contamos con lo que son amueblos para lo que son escuelas, oficinas, como se llama incluso estamos ubicados en Mende 921, ahí contamos con una extensa sala de exhibición donde incluso nos puede visitar todo el público que nos está viendo contamos con una extensa sala de exhibición donde puede ver la variedad de mobiliarios para oficinas ahí un servidor le puedo atender, incluso también contamos con una amplia gama de lo que son sillas, escritorios, les repito nuevamente y tenemos el personal capacitado que también les puedo atender con mucho gusto Perfecto, ¿cómo ha evolucionado Ofilinia de los muebles que en una primera instancia ofrecían a lo que hoy ofrecen? ¿Por qué hay nuevas tecnologías, hay nuevos elementos para que los que estamos en oficina estemos cómodos, que todo se pueda, que se pueda desplazar el personal? En fin, ¿se van adecuando a las necesidades? De hecho aquí la ventaja que Ofilinia pues ha evolucionado mucho, incluso de los muebles clásicos tradicionales, que eran los muebles metálicos, los robustos la idea aquí pues la estamos más que nada con las nuevas tendencias donde los muebles ya son mucho más ergonómicos, cortes rectos, cortes ergonómicos incluso para que el personal pueda ser mucho más productivo en sus áreas de trabajo de hecho también contamos con unas sillas muy buenas que incluso son ergonómicas donde el personal puede ser mucho más productivo y estar, ¿cómo se llama? entre una jornada de 6 a 8 horas trabajando de una manera muy cómoda y también aportamos de que pues bueno el personal es mucho más productivo para las empresas tabasqueñas e incluso también las empresas extranjeras. Perfecto, entonces y actualmente ¿qué elementos han traído que están ofertando en Ofilinia algo diferente que pueda encontrar el público? Bueno, los nuevos modelos ahorita estamos manejando lo que son muebles en chapa de madera manejamos lo que son cristales esmerilados y templados, ya no es el clásico cristal que incluso con un golpe o algo se quiebra, incluso ahorita los muebles que manejamos contamos con líneas que cuentan con cristales esmerilados y templados que en un momento dado de algún golpe o algo, en lugar de que se rompan en pedazos se encapsulan. Esa es la ventaja, incluso damos mucho más seguridad a lo que es el usuario. Y da servicio de asesoría, por ejemplo yo tengo este espacio y te pregunto, oye ¿cuáles me quedan medidas especiales? De hecho contamos con un departamento especializado del cual viene y toma medidas de los espacios y en base a lo que el cliente requiera le hacemos un diseño y se lo presentamos una propuesta en AutoCAD, sobre todo eso para que el cliente tenga la idea de lo que va a adquirir, esa es una de las ventajas que tenemos. ¿Puedes repetir en dónde les encontramos? Estamos ubicados en Méndez 921 entre Gil y Seyens y Mina, ahí estamos ubicados, estamos de 9 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido. Muchas gracias Ignacio, qué gusto saludarte. El gusto es mío, gracias por recibirme, claro, claro. En Expo Canacinta 2014, continuamos en esta cobertura.